Ya estamos de regreso en esta alfombra roja de premios soberanos, tendencia, glamour y mucho estilo. Es lo que ustedes están viendo desde sus hogares. El artista que tengo a mi lado tiene dos nominaciones y hace dos días me encontré con él y me dijo directamente, Evelina vine a romper. Joel López y Lisa, ¿cómo están? Muy bien, encantado. Y como te dije ese día, pues sí, vinimos hoy a premios soberanos a disfrutarnos de las nominaciones y por supuesto vestido de manera espectacular por la gente que sabe de eso. ¿Quién te viste? Un vestido no tradicional, blanco con negro, con dos texturas. José Yang, todos los años le encargo mi imagen a José Yang y a la gente de Formal. Este año me dijo, confía, que esto es lo que viene. Confía que tú vas para Esther Aldua. Sí, sí, sí. Y cada año José Yang es acertado y de verdad que estoy muy orgulloso del resultado final que logró esta noche conmigo. En esta oportunidad, Lisa, vienes de Dorado. ¿Quién te viste? Sí, es. Me viste Joel Reyes, un muy buen diseñador dominicano. Y bueno, pues feliz. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y continuamos con más de esta alfombra roja.